Una familia conformada por cuatro personas debe disponer de al menos 160 mil bolívares para garantizar el traslado desde Caracas hacia playas del estado Vargas. Algunos caraqueños optan al momento de realizar un día de playa, llevar comida y bebida desde casa, mientras otros disponen de al menos 30 dólares para disfrutar de un domingo diferente. ¿De cuánto dinero dispuso hoy? A 50 mil. ¿Usted va con cuántas personas? Yo y mi esposo, pero ya se fue. No llevo todo aquí. Para prepararnos. Me va a quedar en casa una amiga y preparamos todo. ¿Dinero adicional para el alquiler de toldos? No. ¿No? No, no. Llevamos la carpita y tenemos la silla. Nosotros lo trajimos hecho de casa. ¿Las comidas? Todo lo hecho de casa. ¿En pasaje cuánto gastaron? Ahorita nos vamos a montar supuestamente 20 bolívares. ¿Y llevan algún dinero adicional para realizar compras allá abajo, alquiler de toldos? Claro, claro. Tenemos que ir preparados para todo. ¿En bolívares o en dólares? En bolívares. El que tenga dólares, bueno. La comida que la llevamos, la llevamos. ¿Le sale más económico llevar la comida desde casa? Claro. Ya no se puede dar el lujo de comprar comida en Naguaira. ¿En cuanto a dinero adicional para alquiler de toldos o algún tipo de diversión en la playa, llevan? Sí, claro. Como 10 dólares más. Como 30 dólares. En total 30 dólares para realizar este viaje. Ajá. 30 dólares más. ¿Y en pasaje cuánto han invertido? Eh, no, como unos... Nah, ahorita que vamos a como 13 bolívares, 20 bolívares cobran. Cobran estos, cobran estos, cobran estos autodos. Entre todos, estamos poniendo un poquito para poder ir, porque imagínate tú. ¿Cuántas personas van a la playa? Somos 5, ¿verdad? 5. ¿En pasaje cuánto gastaron? No, todavía no hemos pagado. Nos vamos a pagar 100 bolívares. ¿100 bolívares? Sí, para 5. Y bajamos a la casa y pagamos, ¿cuánto? 40 bolívares, porque es a 5.000. ¿En cuanto a la comida, ¿se llevan todo esto o van a comprar allá? No, llevamos su comida. Llevamos todo para hacerla allá, porque no podemos comprar allá comida. ¿Qué llevan de comida? Arroz, atún, pasta, mayonesa. ¿Y para los más pequeños? Azucar, leche. Llevan dinero adicional para alquiler de toldos, comprar algún tipo de bebida. Todo lo llevan desde acá. Conductores aseguran que usuarios deben cancelar entre 15 y 20.000 bolívares y estarán prestando el servicio desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿El pasaje cuánto traen en la línea que va hacia la Guayra? 18 bolívares. ¿La movilización de pasajeros cómo ha estado? Bien, regular. Ha estado bien. ¿El horario que están cumpliendo en cuanto a la ruta? ¿Desde qué hora están trabajando hasta qué hora? De las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. Pese a que un día de playa es una de las opciones más viables para los caraqueños, aseguran que ésta generaría un incremento a su ingreso mensual debido al alto costo de servicios y productos. Desde Caracas, Venezuela, para BPI TV, Luis Gabriel Patiño.